¡Hola chicos! Buenas tardes, feliz domingo. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a otro episodio de Melo Discount Store. El día de hoy, chicos, vamos a estar abriendo una paleta de electrónicos. Para empezar, chicos, por favor, si te ayudanos a compartir el video. Help share the video hasta que te bloqueen los grupos. No, no es cierto chicos. Just share it or tag as many people as you can, guys. Let them know that we received the palette of electronics already. Ya déjense venir. Buenos días, Mariana González. Good morning, Maricruz. ¿Cómo estás? ¿Ya vienes en camino, Maricruz? Hola, Angie. Good morning, chicas. Saluden. Saluden, chicas. Dejen entrando su saludito y vayan compartiendo el video, por favor. So, guys, who's excited? Send those little hearts if you guys are excited to find out what's in here. Hi, Tommy. Hola, Tommy. Good morning. Ahora soy solamente yo. Isabel se fue de parranda. No se despertó temprano. No, no es cierto, chicas. She's working. Está trabajando Isabel. Le tocó irse al swap meet. So, hay que mandarle muchas buenas vibras para que se le acabe toda la mercancía que se llevó, guys. So, let's do this here, guys. La mercancía que les vamos a estar enseñando, guys, es por pieza, no es por paleta. Así es de que puedes venirte a la tienda, guys. Miren, la vez pasada no me tocó estar aquí. Andaba de vacaciones yo, pero se miraba buenísimo todo lo que estuvieron abriendo en la paleta. Recuerdo que llegaron DVDs, películas, llegaron juegos de video para varios tipos de juegos como Xbox, de PS4 también. Llegaron controllers, parece. Llegaron también muchísimos cargadores. Llegaron muchísimos phone cases de diferentes marcas, hasta de Kate's Babe, guys. De Otter Box. Esos que se venden carísimos en las tiendas. Aquí llegaron, chicos. Así es que recuerden la dirección. 3613 Florence Avenue, Belle, California, 90201. Estamos en el borde de la ciudad de Huntington Park, en la esquina de la Florence y la Salt Lake. O del otro lado está de la Florence y la California. Estamos en la pura Florence, guys. So, déjense venir, chicos. Ya vamos a abrir la paleta para que vengan, chicos. Vénganse de una vez. Cerramos a las 7 el día de hoy. Who's ready, guys? Let's do this. Ahí vamos. Recuerden, muchachos, que también llegaron muchísimas sandalias nuevas el día de ayer. Este, tenemos ya de niños y de hombres de aquel lado de atrás de la tienda. Este, también llegaron muchísimas paradamas. Las pueden encontrar aquí al lado de los accesorios. Están a solamente 2 por 3 dólares. They're only 2 for 3 dollars, guys. Aprovechen ahorita que ya viene el verano. Guys, esta semana va a estar súper caliente. Como que se nos quiere adelantar el verano, guys. A ver, a ver. Let's open up the first box. This box. No. No, no. Thank you. Hello. Great. Alright. Alright. ya que llego mucho gear, los voy a sacar por pieza para que a ver como los miren guys llegaron, que es esto como para tablet miren chicos esto es para para una tablet es un universal case para cualquier tipo de tableta que ustedes tengan ustedes pueden traer su tableta y chequenla a ver si queda miren smart LED light bulbs cargadores también miren estos son cargadores es un 4 USB braided charging cable compatible with USB-C es para el C cargador tipo C miren chicos llegaron estos headphones de la barca de Sony check this out chicos, remember that you guys can head on over to the store already because all of this is already available for sale saluditos Maggie, hasta San Diego a ver cuando te echas una vuelta por aquí Maggie miren chicos esta es de 10.5 pulgadas iPad Air and iPad Pro miren chicos así es como se mira aquí miren llegan muchos accesorios estos que a veces se rompen o se quiebran o dejan de trabajar aquí ya puedes encontrar tu reemplazo you guys can find the replacement mouse guys miren este que es Bitty Boomers wireless bluetooth speakers guys estos little speakers they're very powerful Isabel tiene uno de estos que volteas a ver así donde está el donde está el stereo y esta es una cosita así de chiquita it's super cute oh miren watch band también para el Apple Watch if you guys have an Apple Watch you guys can replace the bands ya les pueden reemplazar la banda chicos para que lo combinen ya de acuerdo la teatuta es puesto ya a veces miren llegan ah estos llegaron medios raritos a ver ok oh miren que bonitos están estos estos son Sony headphones muy bonitos guys these are really cute oh llegaron un juego de Nintendo Switch de Monopoly miren guys muy bonitos también que son estos bluetooth I think these are bluetooth headphones miren it's a true wireless signature earbuds so head over guys we're opening the palette we just started so if you come right now you guys have a lot of time to pick the items that you like guys and it's most likely that you're gonna find them miren chicos de las caretas para los iWatches también a ver que más llegó más de estos check this out these are really good I love this one este es el que yo traía la vez pasada miren de diferentes colores para diferentes tipos de teléfono I'm not sure what this is I think it's probably for the Switch is it? an adapter an adapter I think so right yeah maybe you guys know more than I do I have no idea que es lo que llegó oh my goodness look at this wireless speaker guy miren está muy está grande es de dice 33 feet range es un speaker grandísimo chicos miren él le va a poner el precio que si yo no sé nada de esta mercancía nada nada yes guys a ver que más llegó oh miren diferentes juegos para el PS4 como estos de World Z War de los zombies es lo único que sé que es de los zombies look stylus diferentes tipos miren llegaron más de estos little speakers Rosanne we're putting they're putting the prices they're looking them up as we go and try to put like a very very discounted price so head on over to the store we don't have the price for everything right now but if you guys know that when we get these palettes guys we give you guys a huge huge discount from the retail prices so te conviene mucho venir porque siempre que recibimos estas paletas les descontamos bastante chicos del precio original así es de que te conviene venir aquí en vez de irte a otro lado guys aquí pueden encontrar un poquito de todo miren estos cargadores también estos llegaron abiertos llegaron un poco abiertos vamos a ver este es de super kids headphones wired volume limited oh miren chicos para que no queden sordos los niños porque a veces o son sordos o se hacen los sordos con uno a veces también o se ponen los headphones para que no les hable uno they're like hello right right miren chicos llegaron aquí para poner el teléfono en el carro también it's a dash and windshield mount for your phone esto sirve mucho para cuando vas navegando para no estar agarrando el teléfono do you know do you know the price for the little speakers yet guys do you guys know the price for the little speakers we're gonna check right now look at these guys estos vienen con phone case it's for the 11 pro y trae powerbank también no tiene precio check it out guys and it's hard when you try to connect anything else thank you for the hearts beto gracias 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 por los que nos mandan corazones y los que nos ayudan a compartir siempre thank you guys so much check out different kinds of phone case también oh my god do you guys remember this look está buenísimo los juegos de videos también este es para un ps4 muy bonitos para que bailen miren chicas muy bonitos los little ones los little speakers are five do you know the big one miren que más llegaron wireless charging pads guys los cases a cuánto están los cases they're five dollars the phone cases are five dollars but trust me guys van a encontrar algunos cuando los busquen online el precio va a estar carísimo miren chicas hola Lisbeth ahorita estamos lo que estamos abriendo es para la tienda no tenemos no we don't have an online store miren chicas este es un convertidor de DVR HDMI tiene tuner for over the air digital broadcast signal pass compatible with all TVs tiene HDMI outlet oh my god tiene de todo eh ahí tiene setup guy también miren chicos more of these thank you Toby we don't ship guys we don't ship these out este es un control para el PS4 it's a wireless controller guys this is some of the items that we get in the store here with these electronic pallets les recuerdo la dirección 3613 Florence Avenue Bell 90201 la ciudad es Bell miren guys llegó también estos de Belkin this is a really good brand guys este sirve para el protector del celular para que no te quede como el de Isabel este celéphone tiene más vidas que un gato miren 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 oh my god guys look miren 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 me imagino que cargas lo cargas y ya luego se lo pones al celular miren es como powerbank o algo quien sabe quien sabe okay oh my god llegaron muchos de estos para el ipad para el iWatch ayúdanos a compartir chicas si no han compartido comparten el video por favor se los agradeceremos de todo corazón recuerden que las top fans siempre las ponemos en las rifas guys if you're a top share también, miren estos de aromas shared glass Zyda podrías venir a la tienda ya puedes comprar las cosas que tú necesites recuerda que tenemos también muchísima ropa de Target, recuerden guys que tenemos también muchísimas sandalias, accesorios están súper económicas, son solamente un dolarito miren guys llegaron muchos de estos llegaron varios de estos para el Nintendo Switch guys ahorita le pongo un precio y te lo pasas ahorita se lo pasas al muchacho ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh, es un grip stand para que se levante el teléfono muy bonito a ver qué más llegó oh, miren qué bonitos están estos estos son hermosos gracias a estar ahí por compartir gracias ¿quién más? ¿quién más? Cristel Cristel mira que tú sí nos compartes seguido ya te sale ahí share on top miren qué bonitos están estos diferentes oh, estos son buenos guys miren estos están pequeños te ayudan mucho porque no tienen cable así que pueden llevarlo a través de sin tener que estar preocupándote de que se te va a tocar o algo así sobre todo si te gusta usar arietes grandes como yo sí sí esto es una bonita gente mira, este es una para el Samsung es muy bonita es muy bonita es muy bonita es muy bonita ¿cuántos son los controles de Nintendo Switch? ¿cuántos son los controles? ¿cuántos son los controles? 15 son los 15 ¿cuales? ¿cuales? oh, miren también juegos de Nintendo Switch como Aladdin and the Lion King check it out, guys está por ahí atrás oh, there are power banks también ¿cuales? 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 look at this, guys oh my god mira bueno no sé qué es dice xbox one and windows prismatic controller ¿cuales? 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 it's for me ah yes a ver qué más llegó aquí I'm trying to remove this se mira muy bueno este pero trae un papel miren, guys miren, guys uh oh ya le tiré algo ok es para el Apple Watch miren qué bonito la band it's beautiful super bueno, eh ¿cuales? ok ¿cuales? these. these are wired ok ¿ 41 ¿cuales? 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 i did i did i did i did mira esto esto es para una radio usb charger está bueno esta miren, chicas ¿cuales? Muy bien. Déjense venir a la tienda, chicos, para que alcancen lo que tú quieres seleccionar. Si tienes algo, tienes tiempo de venir todavía. Si quieres obtener alguno de estos artículos, te estamos enseñando. No esperen a que se acabe la paleta, chicos. Llegaron varios de estos... Controllers, iba a decir. Audífonos. Estos audífonos están muy buenos. Los Hazel, los Portable Chargers. ¿Sabes cuánto son? $10. Estos son $10, chicos. A $10 los cargadores portátiles. ¿Sabes el precio del precio de ellos? A $20, $25. Están a $20, $25 por lo general, chicos. Aquí los pueden encontrar en $10. Buenas tardes, JDA. Miren, chicos, para que nunca anden sin batería. Llegaron muchos cargadores portátiles. Esos tú los cargas. Y cuando los usas en un momento de emergencia, cuando no traes cargador, cuando no traes... O no tienes dónde cargarlo, o no tienes enchufe, o no tienes tu carro, esos ya nada más, miren, los conectan y ya te puede durar muchas horas tu teléfono. Muchísimos cargadores. ¿Qué es esto? Es una luz de la selfie. Miren, para que le pongan luz a tu celular. Y se tomen mejores selfies, chicos. Ay, güey, ya lo ando matando. We're ready. Miren, a whole bunch of batteries de estas también llegan. So, esto es una pequeña parte de lo que llega en la paleta de electrónicos. Vamos a abrir otra caja ahorita. Sorry. A second. Remember the address, guys? 3613 Florence Avenue Bell, 90201. We are opening a palette of electronics right now for the store. Everything is available for purchase. You guys can come to the store now, and you will be able to purchase any of these products. Todos los productos que les estamos enseñando ya están disponibles a la venta, muchachos. Lo único que tienes que hacer es venir a la tienda. Miren, chicos. It's a really good... Miren, chicos, qué hermoso está este. Es una buena marca, miren, guys. Miren, chicos. Muy, muy buena marca. Para que lo pongas, que lo entupes a tu computadora. Miren, there's a lot of these tablet cases. Miren, para los iPads. Hay varios de estos, chicos. Varios. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Messenger Folio Tablet Keyboard Case. También es 10.2 pulgadas. Para iPad Air 3, es de 10.5 pulgadas. Miren, chicos. ¡Ay, qué bonito color! Miren, guys. It's a beautiful color. A ver, ¿qué más? Oh, esta es una antena. No parece antena, eh. Es una fabric antena. Audio y video de Philips HD antenas. 4K ready. Agarra todos los... ¿Cómo se llaman? Los canales locales. Miren, chicos. Muy interesante, eh. Y miren, es de la marca de Philips. A ver, ¿qué más llegó? Oh, these are LED light bulbs. Smart LED light bulbs. These are control your lights and brightness wirelessly. ¡Órale! Ya salieron hasta los pocos inteligentes, chicos. I had no idea this thing existed. Miren, llegan. Miren, guys. ¿Can I see that? A ver qué más. All right. Este ya se le está saliendo la tripa. Este es un Razer... There was a mouse earlier. I think somebody took it. Kraken multi-platform wire gaming headset. Okay, so es para los gamers, guys. Muy bonitos. Oh, miren. También llegaron teléfonos. The landline. Do you guys still use these? Miren. Oh, ya todo el mundo con celular. Ya tiene años que no tengo uno de esos. Este es un case para el watch band. Miren, chicos. Este es un... Metal link watch band. 38-40 milímetros. Rolls gold. Muy bonito, eh, guys. This is beautiful. Hi, Claudia. Hi, Jocelyn. Jocelyn, are you going to come today? Miren estos, chicos. Este es para el Galaxy S20. Muy bonitos. Muy bonitos. Llegaron muchos accesorios para los iWatch. Apple Watch. No sé ni cómo se llaman. Look, this is a wireless charging pad también. It charges Apple, Samsung, Google, Motorola, LD. Carga todos esos teléfonos, guys. Miren, más de estos. Más para el teléfono, para que lo cargues en tu carro. Miren, chicos. ¿Cuánto cuesta? Este es un Injustice 2 PS4. ¿Cuáles son los audífonos Go Air? Go Air? Uh-huh. Do you know how much they are? $10. They're $10? Miren, guys. Oh, yeah. $10. All righty. Hey, can I get the Intel Switch Switch? Which one? This one right here? Yeah. All righty. Miren, llegó también los Nintendo Switch controllers, guys. He called the first one. Oh, yeah. They put a first one. He called the first one. Ahorita salir otro. Miren, chicos. Más de estos convertidores. Earphones. Oh, I didn't know. Sorry, DC. And the controller was charging for it. I think it looks like it's charging for $10. Oh, no. Okay. Miren, guys. This is beautiful. Beautiful, beautiful. Miren, guys. This is for the XR. Ahorita que salgan, Hazel, te los enseño, porque los que salieron anteriormente ya se los llevaron. Miren, guys. Muchas baterías también. The gaming earphones. How much are they? Uh, $10, the ones we have in there. A $10, los gaming earphones. Las baterías están en $10. Miren, chicos. Miren qué hermosos están estos. Estos para el iPhone 11 Pro Max. Está precioso. La calidad está muy buena de estos, guys. It's a really good quality. Remember that those are all $5. Oh, my God. This is cute. Esto es un charging cable. Kind of has, like, glitter. No sé si lo alcanzan a ver. Thank you, Claudia. Thank you for sharing. Este es muy buena marca, el Belkin. Es un, ah, para el smartphone. It plays FM rate. Oh, miren, chicos. Es como un radio portátil. Recuerden que estos es muy buenos para estar preparados en caso de alguna emergencia. Miren, chicos. Cuando llegue la... El zombie apocalipsis. Miren, chicos. Oh, this is good. This is a privacy screen protector. Para que los chismosos no puedan mirar a quién estás texteando. O con quién estás hablando. Oh, these are beautiful, guys. Llegaron varios de estos. Para que el tóxico no pueda leer tus mensajes. Ok, look at this. It's a low-profile TV wall mount for the... Para la tele. How much? 15. Más teléfonos. Teléfonos para el hogar, chicos. Miren. It's two handsets, and it's a good quality. It's the Panasonic. Estos los puedes utilizar, aunque no tengas línea de teléfono, como... I forgot what it's called. Es una... Sí, pero es un... V-O-I-P? Or something like that? Como que tiene una línea de teléfono. Miren, chicos. Esta es una antena... También para la televisión. Miren, chicos. Muy buenas las antenas, ¿eh? ¡Hola, Alicia! ¡Buenos días, Alicia! ¡Feliz sabadito, amiga! Miren, este es un FM transmitter. También es... Miren, chicos. También es para que agarres la transmisión de la radio en alguna emergencia. Dios nos libre. Pero ya ven que dicen y dicen y anuncian el big one. Un día de estos nos va a sorprender. Llegaron muchos de estos para los niños. No, we received a lot of these for the kids. ¿Quién era? No, no. ¿Cómo se llama? The trailer. ¿Es dos? No, no. No, no. ¿Quién sabe? Miren, llegaron más de estos, guys. There's a few of these. ¿Quién es? Miren qué hermosos están. The wireless speaker. ¿This one? Yeah, please. Alrighty. ¿No vas a poner el freaky? Thank you. Alrighty. There you go. ¿Oh, really? I told you. A ver, ¿qué más llegó? Oh, look at these. These are cool. It's pop sockets for your drink. Los wireless speakers grandotes, Angélica, están en 15 dólares. They're $15. This is really cool, guys. Miren, chicos, ya para que ya no se te resbale tu sodita o tu chevecita. Here you guys. There's a lot of these available. We received a lot of these and they're only $10, guys. Oh, my God. This is so cute. Miren, it's a Captain America, sorry, Bluetooth speaker. Angélica, apenas estamos empezando. Nos faltan muchísimas cajas por abrir. Si quieren venir, tienen muchísima oportunidad ahorita de venir. Porque it's going to take a little while for me to finish all these boxes, guys. Y si tienes pensado venir, aprovechen, chicas, porque vamos a abrir otra paleta al rato de ropa de niños. Miren, chicos. La vamos a abrir la paleta a las 3 de la tarde para que se vayan preparando. Oh, look at this, guys. It's an activity tracker. It looks a lot like the Fitbit. Para que encuentren sus pasos. ¿Cuál, Carola? Oh, my God. This is so cute. It's an earbud case cover. Is this for the... AirPods. AirPods? This is for the AirPods, guys. It's in the design of a hamburger. It's really cute. Can I see the price? Yeah. Look, this is a really big case. It's for an iPhone XS Max. Miren, chicos. It's designed specifically to hold the buttons that they give you. Check this out. This is a very, very good brand. Miren, guys. Este aguanta, aunque lo dejes caer de lo más alto. Miren, guys. Es un tablet iPad mini. Rugged protector. Esta, la marca, la venden carísima. You guys can look it up online. El Superhero Speaker... I think it was $5, right? $5, yes. $5, yes. $5, yes. Those are $5, Carola. $5, yes. $5, yes. $5, yes. $5, yes. $5, yes. $5, yes. Oh, yeah. Y miren, guys. Llegaron más de estos inteligentes. Los puedes controlar con su teléfono. Printer ink, right? Yeah. This is ink. Check it out. I think we can start, like, combining them. A lot of these are, like, loose. You can start, like, loose. It's a mix of shoes. So, venganse a la tienda, chicos. 3613 Florence Avenue Bell, 90201. Abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y vamos a continuar abriendo la paleta de electrónicos. We are unboxing all these electronics in front of you guys para que se dejen venir a la tienda, muchachos. I'm going to try. 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 Oh, miren, chicos. Yeah. There's more wireless chargers. I was like, what's it called? Como se llama? Lau Contreras. La dirección es 3613 Florence Avenue. Veo California 90201. En un momentito te la vamos a poner en los comentarios. We're going to write down the address on the comment section in a moment, and then we're going to pin it. Look, it's an Xbox One gaming headset, guys. Really cool. Really cool. Oh, look at these. Ashley Mary for iPhone 7, 6, and 6s. These are very beautiful. Remember that they are only $5. The phone cases, guys. Look, this is an Xbox One game, Resident Evil 2. Look, guys. The gaming headset, I believe, is 15? 15 units. 15 units. 15 units. Look, guys. Llegaron mas de estos tambien. Okay, look at this, guys. Para los niños, para ponerles la tela de atrás en el carro. You guys can hook this up to the back, the seat of the car. So the kids can watch TV. You can put the tablet there. El teléfono. Se ajusta, miren. Tiene de diferentes sizes. So you guys can adjust it to whatever size your device is. And then you just strap it to the car, to the seat. And you guys, miren, para que no vayan llorando mucho los niños. A veces se ponen fuzzy. You know, or they get, you know, a little bit car sick or something. Ahí se distraen un poquito. Miren, guys. Estos están bonitos también. Este es para el iPhone. Oh, para la Fitbit. This is for the Fitbit Charge 3, guys. Está muy bonito el color, eh? Ahí es. Muchos cargadores para diferentes tipos de teléfono. There's a whole bunch of cases, guys, for different sizes for whatever your phone is. If you come today, you guys will have a chance of most likely finding the one that you need. Llegaron varios de estos, guys. Varios. Muy bien, guys. I forgot the word. Este es un también de Heyday Wireless Headphones. En la tienda muchas veces nos preguntan por wireless headphones y no tenemos. Solamente cuando nos llegan a las paletas es que, este, los podemos ofrecerse a los chicos. Así es de que tú, si tú has venido a la tienda y no has tenido chance de encontrar los wireless headphones, uh, today's your chance, guys. This is also a dual wireless multi-platform. I have no idea what it's used for. I'll pick this right here. Okay. Uh, he called it. He called it. Miren, chicos. Muy bonito. You know what it's for, bro. Here you go. You need to switch? Yeah. Uh, it's for VR and Android and PCs. It's up to you if you have any of those. Hey, just check it out. Go for it, go for it, go for it. It's up to prices. Llegaron muchos de estos. Muchas caretas para Lightwatch, guys. Miren. Oh, this one's pretty cool. Oh, look. It's a PS4 Anthony Davis game. I have it. Really cool. Really, really cool. Look, guys. It's for the PS4. Muy buenos estos juegos, eh? Se venden muy bien, chicos. Estos se venden super bien. This one's beautiful, guys. This one's pretty cool, guys. What is this? What is this? Vibrator. It's egg shakers. Made with heart, played with heart. What is this? Does anyone know what is this? No. It just says egg shakers. There's something, but it just says it. If someone knows, let me give you a gift. Because I have no idea what it is. I'm pretty angry. What is it? Miren, guys. Estos son cargadores también para iPhone and iPad. Estos son buenísimos, chicos. Los audífonos que enseñé ahorita. Buenos días, Guadalupe. Oh, the wireless ones. The wireless ones, how much are they? Fifteen. Están a $15, Guadalupe. At $15. Oh, more ring lights, guys. Girls, miren, more ring lights for your selfies, for your videos, for your TikToks. Beto dice, son dos huevos azules. Si, es cierto. Oh my God, I can't say it. Never mind. Miren chicos, three shatter protection, advanced shatter protection reinforced edges. It's extreme impact scratch protection para tu tableta chicos. Probable. Miren, guys. Oh, this is a charging station, right? Para el Playstation PS4. Miren, guys. Check it out. Ahora le ponemos el precio. We're going to get the price right now. And there's more watch bands for Apple Watch. They're all different colors. This is a nice color. Es un color muy bonito. PC Masterpiece. Okay. Miren, guys. This is really good. It's a 24-hour playback time with case. It's Bluetooth-enabled. Son los earbuds. Miren, traen los earbuds. Y trae el cargador, miren. The charging case también. Okay, Guadalupe, aquí te miramos en la tardecita. Push it. These are a really good brand. It's a Skullcandy earbud. Son de los que te cuelgas en el cuello para a la hora de ir a correr, para que no se te caigan. Y miren, Jumanji Xbox One. Miren estos juegos, guys. These are really nice. ¿A quién no le gusta Jumanji? I love Jumanji. But I like the original version better. I like the movie. I like the first one. The movie, yeah, a lot way better. I feel like they butchered it. I took it personal. Oh, it's good. Yeah. It's okay. Oh, this is cool. I think it felt like a... This brand is good, guys. This is a very good brand. Muy durable, bastante resistente para la tableta también. Miren. Y la han probado desde los cuatro pies. O sea, que si lo tiras de por aquí, nada. Es que... Estos son thumb grips for your controllers. Look. Para que no se les hinche el dedo, miren, guys. Miren, studio on ear headphones. Miren los headphones también. Estos sí son wired. Estos sí tienen el cablecito ahí. Miren, guys. More video games. If you guys are interested, remember that all this palette is available for purchase. You guys can buy any piece, any item that you guys are looking at in the store. 3613 Florence Avenue, Bell 90201, guys. This is an electronic palette. We receive a lot of chargers, a lot of phone cases, controllers, games, a little bit of everything. Muchos cargadores, bastantísimos cargadores, guys. Los cargadores, no sé si les pasa. Maybe it's just me, in my house, pero se pierden mucho. Les salen patitas y manitas. Miren. Ok, this is a Wi-Fi range extender. Para que les alcance más lejos del Wi-Fi, guys. Sobre todo si tienes, estás en un lugar donde mucha gente comparte el Wi-Fi. A veces como que baja un poquito a la potencia del Wi-Fi. Llegaron más de estos little tiny ones. These are $5 only. Pero miren, dicen tiny, tiny size, huge sound. Because les digo que son bien, bien fuertes el volumen. Son Bluetooth speakers. Par de dos. Dice connect two mind-blowing sounds. And then selfie remote. Oh, ¿tienes selfie remote? I have no idea, guys. Miren, guys. Llegaron más de estos. And this is a selfie stick. Look, guys, selfie stick, picture perfect kit, plus LED light and fisheye lens. Está buenísimo, guys. Miren, trae el selfie stick, la luz y el fisheye lens para que capture más a tu alrededor. Buenísimo. Drop those little hearts, guys. Let me see those little hearts. A ver, guerra de corazones. Look, llegaron más de estos 20 plus hours of playtime. Oh, my God. These are good. Les dura mucho la batería a los earphones. No se te van a estar descargando a cada ratito. Este es un Sandisk Clips board. I'm not sure. Let me see. Oh, it's a wearable MP3 player. There you go. Ahí dice. Oh, it's a charging para el carro también, guys. Miren todo lo que llega. Guys, we're not even halfway through the pallet. Y todo lo que ha llegado hasta ahorita. Este es otro juego, miren, chicas, de hockey. If you guys like hockey video games, this is for you, guys. There's more ring lights, guys, selfie lights. Estos se los pones al celular para que te dé más luz a la hora de tomarte tus selfies, chicas. For Instagram. Miren. Llegaron varios de estos. They're really good, guys. Muy buenos. Tienen el... Miren, dicen 20 horas. Smallest fit ever. Dual contact. It's touch sensors. Esto trae sensores. Está buenísimo este, guys. Oh, este también es un wireless speaker. Miren, guys. Llegaron muchos wireless speakers. We received a few wireless speakers today on the pallet. Really cool stuff. Miren, para que estén ahí cantando a todo pulmón en el baño. Oh, perdón. Ok, check this out, guys. Para que no se les quiebre el iWatch. Porque créanme, chicas, que se quiebra. Yo pensé que no se quiebraron esas cosas y se quiebran. And there goes all your money. Look, this is the wireless charging pad for Apple, Samsung, Google. Este, este, creo que es el segundo o el tercero que sale, guys. So, a few of these items salen repetidos. So, para que no digan, no, ya se lo llevaron. Puede que vuelvan a salir también, guys. ¿Te creen, ¿me ves? No, no. ¿Puede? Sí, sí. ¿No, no, 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 no. There's a lot of protectors, guys. Para que ya no se les quiebre el teléfono. Llegaron muchos para el iPhone. A lot of protectors, para el teléfono del iPhone también. Miren, a lot of power banks. Les repito, para que no se te muere el teléfono a media calle o a mediodía. Miren, chicas. Chicas y chicos del coro. Look at these. También llegaron varios de estos. Guys, if you guys know, anybody that needs an iPhone protector or a phone protector o necesita alguna banda para su iWatch, let them know, tag them, guys. Díganle que Kiemelo Disconster llegó y que todo está súper barato, guys. Just two more. Oh, oh, oh. It's messed. All right, guys. No sé el conecto, ¿verdad? All right, guys. Miren qué más. It's a home charging kit. Miren, chicas. Ahí traía todo lo que necesitas para cargar tu teléfono. Oh, these are really cute. They're wireless earbuds. Miren. They're beautiful, guys. Diferentes speakers también llegaron. Oh, it's an HDMI cable. Miren, guys. It's UHD 4K. Compatible with OLED, HDR, support 4K resolution. Miren, guys. Muy bonitos estos. Y me gusta cómo viene el detalle. Miren cómo se ve. Está precioso. It's a cute HDMI cable. Más bandas para el reloj. El power bank. How much is the power bank? $10. They're $10, the power banks? Yes. No. I don't know. Where do you charge this? Oh, so, okay. A sense of that is the USB thing. You put it in the box. You see all this box there? You put it in. Let's see. Let's see. Let's go and look. Miren qué bonitos, guys. These are beautiful. Buenos días, Socorro Gomes. Buenos días, amiga. How much are those? ¿Los bandas? ¿Los bandas? ¿Están 5? Están 5 dólares Claudia Todos están a 5 dólares Los Apple Watch Los Apple Watch Bands O para cualquier otro teléfono Las bandas están a sólo 5 dólares Tenían el precio de clearance Como de 13 dólares Estas traen 10 para eso Oh no, 10 years Dice Oh, este es un case para los Airpods Estos son muy bonitos Muy bonitos, chicos Gracias por compartir, socorro No se les olvide compartir, muchachos y muchachas Miren, este es para el Xbox One Soul ¿Cómo se llama? Se taparon el nombre Creo que es Excalibur O Calibum A ver si no se lo rompe Oh no, es solo Calibur Soul Calibur There you go Socorro todavía no, no, no He practicado mi puntería con la chancla Ahí al ratito No sé No sé No sé No sé No sé No sé Estoy aquí con ustedes Estoy poniendo el personal Vengan a la tienda 3613 Florent Vamos Tienes todo el día para venir chicos Porque todo esto apenas empieza Miren chicos Llegó un tripod Mucha gente a veces nos mira al equipo para grabar Y nos pregunta que si lo vendemos Pero no Sí, este viene siendo más o menos así Lo puedes utilizar para la cámara Y se mira que como que tal vez lo puedes utilizar para el teléfono yo creo Dice Camera Cam Recorded Tripod Oh no, es para cámaras Sí, es para cámaras chicas Miren Pero este se mira que es bastante durable Nosotros tenemos 2 tripods aquí Uno lo agarré súper barato porque ustedes ya saben que soy bien coda Pero está súper wobbly Y el que agarró mi esposo está bien durable Este se mira que está bien durable también ¿Cuánto es el Call of Duty? Vamos a hacer $20 ¡Es $20! Miren chicas Hay algunas de las noticias que llegaron Este es un charging station para el Xbox Y funciona con XBox Elite Wireless Controller Miren chicos Llegaron varios de estos Aquí está otro charging station para teléfonos Miren Este está bonito eh miren como aquí tiene todo ya nada más que conectas el celular y puedes cargar hasta dos celulares aquí al mismo tiempo guys this is really cool there's more oh this is so cool this is a mount para el teléfono miren chicos lo pones en el air vent pero también te carga el teléfono al mismo tiempo this is really cool you can charge your phone at the same time that you have it mounted on your air vent muy bueno eh los paquetes de batería están a 10 dólares all of them it's just for order this is yeah there's a lot of school candy wireless earphones miren uh it's last up to 24 hours total battery oh my god this is really good miren si del que dice 24 horas para mí me dura unas 12 yo con eso estoy contenta the charging station for the xbox hey isabel i miss you miren chicas este también es protector para isabel mira lo que llegó dice carola que how much for the charging station uh $5? no 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 this one's $20 it's $20 miren chicas the wireless speaker this is really good está pesadito este miren qué bonito está miren it's uh airpods airpods yeah este dice que hace par for stereo sound 33 feet range it has a long range guys es recargable waterproof this is a waterproof this is a waterproof and up to 12 hours playback charge guys this is waterproof ya se armó para que ya no salgan del baño se duren una hora y te estén tocando la puerta miren 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 guys llegó otro de estos otro teclado is that what it's called otro teclado chicos another keyboard for your computer muy buenos eh $10 este es también otro case para la tablet miren chicos a las personas que les presta mucho la tablet a sus hijos protejanlos tan caro que cuesta tan caro que cuestan los aparatos chicos cuídenselo cuando se los dan a sus niños eh miren qué bonito está esto isabel did you get your phone already miren guys as soon as you get your phone girl dime cuál es y te busco tu protector i got you i got you it's just a camera you're gonna have all of it i'll be which one are you guys looking for oh there's a lot of these guys miren guys she thinks that the camera doesn't fit llegaron varios de estos look at the size of the hands it's a cordless phone it has two handsets que más tendrá miren guys oh this one you can price it todavía no hay al ratito ahí me dices eh miren guys llegaron muchos protectores muchísimos ya no hay excusa para que el teléfono que se te caiga tiene que aguantar muchas caídas eh muchísimas caídas este también es un home charger guys there's a lot of chargers here llegaron muchísimos chargers para diferentes tipos de teléfono ¿qué precio tiene que Angie? oh my goodness this is so cute it's a Nintendo toy ah no idea it's a toy dice que se le pone el Nintendo DS it's for Nintendo DS guys if you guys know que bueno porque yo ni idea el phone los phones están en 20 dólares vienen dos teléfonos vienen dos teléfonos inalámbricos en el let me show it to her which one that one mira estos trae dos teléfonos inalámbricos tiene color ID también dice so it's really good if you guys have a house phone this is really good miren chicos esto también muy bonito el polare wireless this is a good brand Hay Day is a very good brand guys it's a Pokemon oh dice que tiene sonido you can hear Pokemon cry and it vibrates for in-game events no sé si sea compatible oh yeah es compatible con Nintendo there you go muy bonito este es otro radio FM también chicas and this is also for smartphones es de la marca de Sony llegan muy buenas marcas en estas paletas guys este si son puedes encontrar tal vez cargadores super económicos pero no son las marcas por algo tienen la marca guys there's another studio on-ear headphones tangle free get comfy stylish sound there's a lot of these guys a lot of these muchísimos para todos el pokeball how much five dollars it's five dollars which one no no we're gonna put them on oh okay they just saw some people already took them um this is oh a carrying case for the Nintendo switch thank you look guys es para que te lleves el Nintendo switch y no se te quiebre no se te dañe oh sorry there's more cases cases juegos there's a lot of games guys miren chicos todos los juegos que llegan para el Xbox Xbox One Star Wars Battlefront el PS4 NBA de Anthony Davis y el PS4 también aquí de Just Dance 2020 que contiene la canción de Frozen miren guys tiene available este new song from Frozen 2 es nada más unas cuantas piezas de las que están llegando check this out there's a lot of these charging pads wireless charging pads muchísimos que llegaron guys for different colors different tastes all of these are $5 ¿no han llegado juegos de Nintendo 10? ¿no han llegado 10? ¿no han llegado a juegos? no no hasta ahorita no 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 han salido miren there's a lot of PS4 games though muchísimos para PS4 y este miren chicos es un Xbox One también es un gaming headset guys es un gaming headset realmente good stuff we have the 20 on here there are 40 on here muchos diferentes tipos de audífonos chicas los juegos ¿en cuántos son los juegos del PS4? algunos están a $10 $12 $12 esto está muy bueno también chicos para que no se te caiga del oído a la hora de ir a correr a hacer ejercicio ahorita que ya puedes ir al gym dice para el iPhone 12 Pro Max Case I haven't really checked pero ahorita si sale uno yo te digo miren esto es un magnet para tu teléfono para que se quede pegado aquí al bench muy bonito it's a magnetic car mount car charms there you go it's really cute guys tablet cases this is really good guys muy muy buenos el case para el nintendo switch cuánto cuesta el case $5 oh it's $5 el case cuesta solamente $5 miren chicos estos también son HDMI to USB with power delivery muy buenos chicos miren les puedes poner aquí el USB C charger el HDMI y el USB mira todo lo que trae this comes in handy when you guys are trying to plug in everything at the same time este es un car mount también para el teléfono llegan let me see wireless charging stand también llega un poquito de todo aquí a la tienda en estas paletas chicas this one I think she wants this one un sin fin de cases que están llegando sin fin de cases sin fin de the headphones earphones the charging stations the cables chicos tablet cases de los buenos de los buenos there's more games for the PS4 también miren chicas llegaron más de estos waterproof speakers the price on the wireless charger they're $10 ok oh this is for like para una tarjeta de regalo miren de nintendo this is really cute a ver que más es esto smartchart bluetooth wireless FM transmitter este igualmente es para por ejemplo como cuando tienes una emergencia necesitas a escuchar el radio lo que esté pasando cualquier catástrofe más bien chicos que we never know cuando pueda llegar the tablet cases they're different ones they're all $5 pero hay de diferentes para diferentes tipos de tabletas ring bell con cámara no me han salido marisol no me no me anything yes ¡Suscríbete! 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 ¡No estaba en arriba! ¡Suscríbete! ¡Papel! ¡Suscríbete! ¡Look guys! All of these for kids! Muchísimos, muchísimos. El que es para el radio del carro It's probably like 5, right? No, no. que es para el chart, para el radio? si verdad? están a 5 dólares Marisol todas estas tabletas, miren hey this is a universal one, esta es una universal it's a universal case tablet de 9 a 11 pulgadas, so si tu tableta mide entre 9 y 11 pulgadas esta le va a quedar miren guys, llegó otro de este xbox one and windows afterglow wired controller esta buenísimo este, se mira bien bonito eh? vale? ok, do you know how much it is? I think there was one, but I don't know the price, miren guys how much the controller? those are 10 hey this one's cute, it's an action band guys, this was on clearance at $18 pretty much ese es el action band, I think it's just a band yeah, dicen que estaba en $25 y luego lo rebajaron a $18 chicos, miren están buenísimos estos there's more of these, este también es un universal case si mide tu tableta entre 7 a 8 pulgadas, este le va a quedar there is phone case, photo phone case oh, le puedes poner una foto ahí atrás, mira que bonito se recuerdan chicas, cuando estábamos en middle school, en high school, no en middle school no en middle school, I was in middle school, back in 1998 cuando le ponían todas las fotos a los binders I guess it's coming back oh miren llegó otro de este para que el tóxico no te lea los mensajes, miren chicas o la tóxica también miren, ya ustedes ya pueden escribir a lo que tú quieras y a la persona de al lado por más que retuerza los ojos no va a poder leer lo que estás escribiendo no te la oto oh, менé lo estoy sendo grabado my paper AGARES ti ha encontrado la tóxica en internet he ha 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 head on over to the store guys we are still not done unboxing all the items from the pallet It's an electronic palette Llegan cargadores, llegan phone cases Llegan muchos speakers Teléfonos para la casa Este, miren Car mounts para tu teléfono If you guys drive like for Uber Or for Lyft Yo he mirado que esto lo usan mucho ellos Y lo mejor de todo es que lo puedes cargar Al mismo tiempo de que lo puedes estar Ahí colgando el teléfono The price of the Xbox One wireless controller Si va sale otro te digo Marilyn porque el otro ya se lo llevaron Oh check this out guys This is so cute Raised with Ryan You know Ryan from Ryan's Toys Buenísimo Este, miren chicos ¿Qué dice? I know, it's for the PS4 guys Este niño, he's a millionaire A sus pequeños años Ya hizo un dineral en el YouTube Este niño, eh Miren chicos Hola señor Melo dice Se están saludando Milo Miren chicos Llegaron más de esos también Miren chicas Ahorita te lo doy Ya empezaron a salir Nintendo Switch Games Este es un personal fan Ahorita que ya empieza el calor chicos Va a estar todo Toda la semana va a estar caliente Ya empiecen a prepararse Vengan por sus sandalias Recuerden que están a dos por tres dólares Ya va a empezar el calor Mire el pronóstico que toda la semana va a estar arriba de ochenta grados Casi a noventa Samsung Note 8 I'll let you know Isabel El juego de Mario no sé en cuánto está Ya se lo llevaron No tiene el juego Si chécalo Miren chicas Este es el Headset de noise canceling O perfecto Para cuando estás En el avión Miren chicas Perfectísimo para el avión La vez pasada Vieron uno y estaba pegado Miren chicas Este es un También otros audífonos Que vienen ya con su Cargador incluido Miren viene siendo como el AirPod Pero ya no tienen que gastar En tanto dinero Porque cuánto cuestan los AirPod AirPod ¿Cuánto es AirPod? 10 dólares No Los Apple Los Apple son $200 ¿Para qué vas a comprar uno de $200? Y aquí este hace básicamente lo mismo ¿Cuánto cuestan los? ¿Para qué vas a comprar uno de $200? ¿Para qué vas a comprar uno de $200? Este es un case También dice que es de leather Es de piel italiana Orale It's Italian leather Y aquí este para tus AirPod ¿Quieres verlos? ¿Cecilia? ¿Es ese? ¿Se lo haces ahí? Sí, vamos a abrir una paleta mañana Y también al rato Recuerden que al rato Como las 2 de la tarde Vamos a abrir una ropa de ropa de niños también Ok 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 Um, I mean uh, you can put a uh, you can put a thing right there Oh, me to like How much? Yeah, but we don't have our ¿Se lo dice a la unrato? Ok, ok Ok, ok Ok Yeah Ah, I'm holding for There's another wired Nintendo controller Uh, my arm Yeah, she asked right earlier Yeah How much, $10? I don't know Uh, $10 10 dólares Chicos, miren Este estaba, precio original $40 y luego están en clearance a 20 dólares chicos ¿cuántos son aquí? ¿qué? estos son 5 estos son 5 dólares aquí ¿crees que ustedes creen? alguien no quiere? ¿alguien? no me gusta oh my god these are so fancy check it out guys these are sony ah these are beautiful it's a sony they're wired they're blue miren el color tan bonito que tienen miren los audífonos chicos vamos a abrir paleta mañana recuerden que al rato también vamos a abrir otra paleta chicos de ropa de niños there's another game there's another game that ryan guys otro game that ryan remember ryan's ryan como se llama ryan's games ryan no no este este es para un ipad air 2 ipad pro 9.7 inches mide 9.7 pulgadas este es un charger universal hub ok se lo puedes traer contigo donde quiera que vayas y puedes cargar tu teléfono miren guys se mira como si fuera un llavero muy bonito miren chicos these also have volume control también tienen control para el volumen guys no you can't it has to be wired so i need two 11 for two players for two players what do you mean if i could play with the wireless and this one yeah hopefully it should work at the same time yeah i don't wonder invite you with me another one it depends what you have you still you have the mouse yeah what is this connect it to the mouse ok es una calculadora de casio muy bonita miren yeah somebody claimed it yeah check this one more of these ps4 games guys i know i did you didn't buy it on that one no 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 the game the game look guys this is never heard never fall out endurance sprint oh i hope it's also on speaker on speakers but these are really like high quality speakers guys miren guys muy muy buenos milo if you can call sammy please si puedes hágale a samantha miren guys this is an earbud case también para tus earpods a lot of these are king guys para todos sus teléfonos el teléfono que tú tengas miren guys y llegó un ghostbuster games para el p nintendo switch también she called it miren es un double watch band muy bonitos miren chicas es un double watch band muy bonito el color para el apple watch también dice no tools required no requiere de ningún tipo de tool de herramienta tú nada más se lo pones súper fácil a tu teléfono y ya miren qué bonitos están estos también these are beautiful i love the color de de Miren guys, more selfie lights for your selfies ¿Qué más llegó este? También es un cargador tipo C USB Type-C charger guys Miren guys, este viene diseñado de 9.7 pulgadas it's 9.7 inches I don't know if you measure it across como las TVs, I think you probably measure it across Este también es para los niños Llegaron varios de estos guys Muchisimos de estos It's AirFly Bluetooth adapter allows wireless headphones to work with wired headphone jacks so you pair it with airline in-flight entertainment systems Este también sirve si tú viajas mucho por avión también esto it comes in handy Miren, for iPhone XR and 11 también Miren guys, llegó otro converter es otro convertidor para la televisión lo convierte a digital y tiene DVR también so graba también graba los programas tiene parental controls so it's really good guys so it's really good guys muy bueno este eh I think I've even got otro de este miren chicos so dejen venir a la tienda compartan el video muchachas help us share the video cuando ya compartan el video no se les olvide ponerle compartido para saber quienes nos ayudan mucho a compartir los videos miren chicos this is a home charging kit venganse a la tienda 3613 Florence Avenue Bell 90201 we're open all day look at this these are beautiful I love this color son también audífonos de los chiquititos these are really cute me encantan miren que bonitos están es muy buena marca Skull Candy es muy muy buena marca tiene 10 horas de batería es resistente al agua y resistente al sudor y también resistente al polvo es resistente a todo esto this is a light de Zelda chicos miren dice it's a heart container this is really cute miren que bonito está es coleccionable y viene por series esta es de la serie número uno miren chicos so heading over guys we're here a Mellow discount store opening a brand new palette for you guys es puro accesorios y electrónicos para los electrónicos y también viene accesorios para tu teléfono para los Apple Watch para tus tabletas para todo miren que bonitos están estos llegan muchos audífonos gracias Ana Lilia Robles llegan muchos audífonos muchos cables para cargar tu teléfono audífonos diferentes guys different kind of earphones headphones look at these guys these are beautiful there's more activity trackers estos vienen siendo como los Fitbits these are basically like the Fitbits y es compatible con tu teléfono tiene la aplicación para que tú puedas tener como un record de tu actividad de tus pasos de todo if you're trying to be more active this is perfect for you guys hola oh my god look at this guys este es de Kate Spade para los Airpods es un Airpods case de Kate Spade de la marca de Kate Spade it's a gold glitter one really really cute guys preciosísimos estos se va a correr el marido te vienes acá o te llevas de lo que les enseñamos ayer para que ya no los regañen de que están viniendo miren chicas este está muy bonito también es un JLab studio wireless earphones they have universal mic tiene volume and track control muy bonito eso tiene 30 horas de playtime these are wireless guys there's a lot of these power banks vinieron muchos de estos power banks y recuerden que estos están a solamente 10 dólares estos te sirven mucho para las emergencias para que no traigas el teléfono sin batería el teléfono pero muchos de esos hay mucha para no traigas son muchos por ejemplo y estos son para el iphone xs max protectores para el iphone xr y este trae un pocket para que le pongas tu tarjeta de crédito y lo que sea y mire un billetito por ahí este el iphone 11 pro también llegó ahora aquí miren el cargador digo el case este también es de la marca de spec para la tableta mide 9.7 pulgadas chicos este es también muy bonito sí sí si ¿Quieres? 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 ¿La orange? ¿La orange one? This is a Fire TV stick with Alexa voice control. So, check it out. I think it's all in there. You can check if it's in there. Mira, este también es un wireless charging pad. Vienen dos. En este paquete vienen dos. They're super slim. So, miren. Te llevas uno, pero en realidad te estás llevando dos en el mismo paquete. And this is, también es un mount para el teléfono. Para el carro, guys. Thank you. Miren lo que llegó, chicos. If you guys need this para diferentes tipos de outlets, miren. Son ocho outlets que vienen aquí. Muy buena. Se mira súper bueno este, eh. It looks really resistant. Really high quality. Miren, guys. Así es como se mira, miren. Muy bonito. So, vengan a la tienda, chicos. 3613 Florence Avenue Bell 90201. Todo esto ya se lo están llevando, chicos. Así es de que aprovecha y vente. Si quieres alcanzar de las cajas de lo que todavía estamos sacando, you guys do have a chance to come. Y no se preocupen si no pueden venir ahorita y te interesan los cargadores, las bocinas, todo eso llegó repetido. Llegó bastante repetido, o tienen chance de venir más tarde también. Miren, también. Llegaron varios de estos, guys. There's a few of these. Este es 6 feet cable, son 6 pies. Miren, chicos. Y es para todos estos teléfonos que dicen ahí atrás. Para todos los, básicamente, los newer iPhones. Yeah, she wanted it. Miren, el display adapter también. Es 4K HDMI cable. 4D HDMI cable, guys. Miren esto, chicos. Este estaba a $18 dólares en la tienda ya rebajado, guys. Este también sirve mucho para el carro. Te da FM o AM. Lo puedes conectar al carro o lo puedes llevar también ahí contigo en el teléfono. Miren, chicos, llegó otro de estos. Este selfie stick trae luz también y trae adaptador para fisheye lens. ¿Cuánto? 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 Llegó otro fire stick, guys. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuánto? hay muchos rechazados, muchas, muchas de estas llegaron sony smart headphones también Miren chicos, estos son los que te cargan también el celular Oh, llegó a ver si es el de Isabel Oh, es Galaxy S10 ¿Cuál era el tuyo Isabel? Este es para el S10 Samsung Galaxy Y miren chicos, también llegaron varios HDMI cables These come in handy a lot Y a veces uno no los encuentra, chicos Llegaron más baterías Llegaron muchísimas baterías, guys So many of these batteries Por ejemplo, esta trae 20 Miren chicos, de aquí Este es el de Ray's Ryan No, no, el otro era de Mario, ¿no? Este es de Ryan Yeah Ahí está el juego de Ryan This is a Ryan's Game from Ryan's World Ryan's Toys Muy bonito, ¿eh? ¿Quieres? Sí ¿Puedes practicar? Miren este, qué bonito está también Es un 10-foot drop Tough Um Funky Es un bonito, chicos Preciosísimo ¿Es el de Call of Duty, mam? All righty Miren, guys, también llegó otro Este creo que es el segundo o tercero de Call of Duty Que llega ¿Qué es tu padre? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Miren, llegó también este para ponérselo al mouse Mousepad Mousepad, there you go Miren, chicos, llegaron de muy bonitos phone cases Este es para el iPhone 11 Pro Llegaron Headbands Bands para tu Reloj For your smart watch Look at all the colors that came in for the wireless charging pads Llegaron estos en muchos colores diferentes How much is the Ryan's World Game? Se lo dejo Está a 5 dólares It's 5 dólares, Claudia Se lo dejo Miren, este es para el iPhone XR Yes, este es para el iPhone 6, 7, 8 plus The fire stick, how much was the fire stick? 20 It was $20 Creo que ya se lo llevaron Y por eso Sí, por eso ¿Lo que für? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ah, un 6, vamos a ver Vamos a ver este color no sé si alguien quería miren qué bonitos están estos guys there's a these came in very different colors este también es un wireless es el que te digo pina lo puedes cargar ahí viene con su cargador también it's a very good brand this one this is a watch band for apple watch 42 to 44 millimeters de 42 a 44 millimeters this is a wired controller the xbox miren chicas it's a wired controller the xbox this is for 11 pro max para nintendo switch nos salieron unos cuantos kites there's a few miren chicos but i'm not sure if they're still available you can still come to the store yes they're only five dollars little um angel miren estos es un four feet charging cable también es un type c llegaron muchos type c también llegaron para iphones de diferentes chicos este es el twinkle stardust drop protection miren qué bonito está este case este está precioso es para iphone xr y llegó un ps4 minecraft game guys miren qué bonito está hey it's right there look guys miren ahí viene adentro you called it right yeah ahora que tengo esta parte de este y guys llegaron muchos de estos que tienen fm transmitter miren guys llegaron muchísimos de estos i don't know why this tiene two charging ports it connects your device via bluetooth to your fm card stereo hi sorry miren chicos más de estos these are privacy screen protector uh the minecraft linda it was fifteen dollars miren chicas is this a home charger the micro usb cable para samsung lg htc zte motorola para diferentes tipos de teléfono chicas miren miren chicos miren head on over you guys still have time to come vengan a la tienda estamos abiertos hasta las 7 de la noche y recuerden que al ratito como a las dos de la tarde vamos a abrir otra paleta de ropa para niños so ayúdenos a compartir este video y también al ratito regresen a live o si puedes venir a la tienda mucho que mejor so this is a nintendo switch controller the zelda guys check this out muy bueno price it este es otro de stratus dual platform dual wireless multi-platform miren guys el controller también muy bonito chicos so you plug it in on your pc este es para la computer so this one no quería la muchacha y esta es la señora de brancos miren chicos llegó otra de estas recuerden que solamente 15 dólares estas eh these are really good gems que se llama que se llama la color 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 ver al rato de estos privacios privacios a lot of privacy filters por qué será miren guys put one in here at 30 30 she hay muchos cargadores tipo c mira este otro sony reductor de sonido cancelar el 95% del sonido a tu alrededor muy buenos Marcela las dos maybe I misspoke it's gonna be a 2pm guys the palette de ropa de niños muy bonitos more watch pants Target yeah can I have one? there it is there it is there it is thank you mommy yeah thank you you guys have a lot of bands you guys still have time to come here and find your bands for your watches we are not selling this palette Edgar no estamos vendiendo la paleta todo esto es para las personas que gustan venir a la tienda siempre que conseguimos paletas así como estas por liquidación puedes venir a la tienda y comprar la pieza que tu quieres las vas a encontrar super descontada de las tiendas guys vas a encontrar muy buenos productos como audífonos audífonos también para los gamers bueno llegan también a veces muchísimos speakers muchísimas bocinas muy buenas cargadores de para todo tipo de teléfonos este accesorios para los teléfonos también como para las tablets ¿querías este? can you price this? she wants it miren guys partículas para también colocar tu teléfono bien en el teléfono en el carro también se llega un poco de todo charging stations de todo un poquito chicos así es que déjense venir a la tienda y este al ratito a las 2 de la tarde vamos a hacer el segundo video del día de hoy va a ser pura ropa nueva de Target guys remember y van a poder venir ustedes a la tienda a la hora también que estemos abriendo you guys can be here para que estén listos chicos recuerden guys sorry recuerden que tenemos todos los accesorios no sé si se alcancen a mirar por allá están a solamente un dólar todo lo que ustedes están mirando allá todos los accesorios del cabello están a solamente un dolarito guys tenemos muchísimos aretes también a un dólar tenemos bracelets a un dólar tenemos las sandalias chicos a 2 por 3 dólares 2 por 3 dólares so you guys have plenty of time to come today venganse antes de tiempo antes de las 2 para que tengan chance de buscar en la tienda y a la hora que esté la ropa aquí ya están listos para tomar su ropa chicos so entonces guys see you guys later have a good afternoon ahí los vemos al ratito guys gracias 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 gracias